¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar acerca de Beats y Música. Si muchas veces escuchaste hablar de que tu computadora es de 64 bits o 32 bits, pero tu interfaz de audio graba en 24 bits, y tu estación de audio digital funciona en 32 bits flotante, y todo esto te confunde un poco, entonces quedate conmigo en este video, que voy a tratar de aclarar un poco todo esto. El Bit es la unidad mínima en informática, y un Bit es un dígito del sistema binario. El sistema decimal, que es el que usamos más comúnmente, va de los números 0 al 9. En cambio, el sistema binario, solamente puede tener dos valores, 0 o 1. Si juntamos varios de estos valores binarios, entonces podemos tener valores más grandes, que solamente 0 o 1. Por ejemplo, las consolas retro, que funcionan con un sistema de 8 bits, pueden almacenar valores del 0 al 255. Esto se logra sumando todos los valores de los bits. Por ejemplo, el número 0, son los 8 bits en 0. El número 1, son 7 bits en 0, y 1 bit en 1. El número 3, son 6 bits en 0, y 2 bits en 1. El número 255, son los 8 bits en 1. Las computadoras más modernas, funcionan de la misma manera, pero con más bits. Una computadora de 32 bits, funciona con un sistema de 32 bits, que puede almacenar valores del 0 a un número muy grande, que va a aparecer en pantalla. Y las computadoras de 64 bits, que son las más comunes actualmente, funcionan con un sistema de 64 bits, que pueden almacenar valores del 0, a un valor mucho, 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 muy grande, que también va a aparecer en pantalla. Bueno, muy lindo todo esto, pero que tiene que ver con la música? Cuando grabamos audio, nuestra placa de sonido, o interfaz de audio, toma una serie de muestras, de las ondas de sonido que están sonando actualmente, mediante el micrófono. Estas muestras, son convertidas en números. Si la interfaz de audio, graba en 16 bits, entonces cada muestra, puede tener hasta 65.536 posibles valores. En cambio, si graba en 24 bits, cada muestra puede tener hasta 16.777.216 posibles valores. Los bits a los que grabe tu interfaz de audio, o tu placa de sonido interna, es indistinto a los bits que corre tu computadora. Por ejemplo, podemos grabar audio de 16 bits, usando una computadora de 32 bits. O también podemos grabar audio de 16 bits, usando una computadora de 64 bits. Y lo mismo con 24 bits, o con cualquier otra cantidad de bits. Aclarado este tema, hablemos un poco de los bits en el audio. Mientras más bits usemos para grabar, más rango dinámico puede tener el audio que grabemos, lo cual también afecta el piso del ruido. El rango dinámico, es la diferencia entre el sonido más débil, y el sonido más fuerte. Cada bit, agrega 6 decibeles de rango dinámico. Si grabamos audio de 16 bits, entonces tenemos un rango dinámico posible de 96 decibeles. Y si grabamos audio de 24 bits, entonces tenemos un rango dinámico posible de 144 decibeles. El oído humano, capta un rango dinámico de alrededor de 120 decibeles. Entonces, por eso es muy raro una interfaz de audio que grabe en 32 bits. Porque con 24 bits, ya es más que suficiente para cubrir el rango dinámico que podemos escuchar. Ah, que dato tan curioso, la verdad, no lo sabía. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Suscribite y activá la campanita para no perderte ningún video. Además, podés sumarte al canal de difusión de Telegram, en donde aviso cuando subo un nuevo video. Y si querés ayudarme a que siga haciendo más tutoriales, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas. Por ejemplo, pueden acceder a un material exclusivo, solo para suscriptores. Por ejemplo, los proyectos de prueba de este video. Veamos algún ejemplo para entender mejor todo esto. Primero, veamos un ejemplo sobre el piso de ruido. Tengo acá, un proyecto de prueba, con unas cuerdas del Speedbar Audio Labs, haciendo unos acordes. Escuchemos como suena esto con 24 bits de resolución. Por acá vamos a ver un osciloscopio, y por acá vamos a ver un medidor de bits. Si bajo la resolución hasta los 16 bits, no vamos a escuchar prácticamente diferencia. Pero si sigo bajando la cantidad de bits, vamos a escuchar cada vez más piso de ruido. Más o menos desde los 8 bits para abajo, ya el piso de ruido es muy notorio, y empieza a distorsionar también el audio. Si repito esto mismo, pero activo la opción de Dithering, Dithering. Entonces va a tardar más en distorsionar el audio. Pasemos ahora a un ejemplo sobre el rango dinámico. Tengo acá, un proyecto de prueba, con un sintetizador, que va a tocar un acorde. Y por acá, vamos a ver un gráfico que representa el rango dinámico. Si escuchamos esto con 24 bits de resolución, entonces vamos a escuchar y ver mucho rango dinámico. Si lo escuchamos con 16 bits de resolución, no vamos a escuchar mucha diferencia. Pero si sigo bajando la cantidad de bits, entonces vamos a escuchar cada vez menos diferencia entre el principio del acorde que suena más suave, y la mitad en donde suena más fuerte. ¡Gracias! 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 . Tal vez se pueden estar preguntando ahora, y entonces, ¿a cuántos bits deberíamos grabar? No, 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 no... Bueno, si... Mi recomendación es grabar siempre a 24 bits, si es que la interfaz de audio lo permite. Pero no más que eso, ya que grabando a más de 24 bits, solo vamos a gastar más espacio en disco. Para la etapa de la mezcla, sí es más conveniente usar más de 24 bits, en lo posible 32 o 64 bits flotantes. Usualmente, las estaciones de audio digital modernas, ya mezclan en estos formatos. Ya que esto nos permite tener un rango dinámico muy alto, y que los diferentes procesos que se hagan en la mezcla, no afecten en nada a la calidad del audio. Al terminar el proyecto y exportarlo, ahí sí es mejor volver a los 24 bits, o 16 bits, según lo que necesitemos. Bueno, ¿Qué les pareció todo esto que vimos hoy? Si todavía les quedan dudas, dejámelo en los comentarios. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Y también a quienes dejan un Me Gusta, un Comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.